7 consejos para ahorrar dinero en casa. En nuestra vida moderna es normal buscar la comodidad y la tecnología. Impulsados por un sentimiento originado por mi vecino no puede más que yo. El verdadero ganador de esta guerra fría es el consumismo, las grandes marcas que nos venden los artículos de moda. En ocasiones somos hábiles compradores y aprovechamos ofertas, otras simplemente utilizamos el crédito. El sistema de crédito es un excelente negocio para las grandes corporaciones y los bancos. Nos mantienen cautivos, trabajando para ellos hasta que liquidamos el crédito. Y antes de terminar colocamos la mira apuntando hacia otra cosa. El ciclo sigue continuamente a lo largo de nuestra vida. Después continúa con la vida de nuestros hijos. Lo voy a decir así y espero no herir susceptibilidades, pero le pasamos la maldición a la siguiente generación. Enseñamos a nuestros hijos que si quieren algo lo pueden obtener a crédito. Desde luego es mejor tener una casa a crédito que no tener nada. Vamos a presentar 7 maneras de ahorrar dinero en casa. 1. Una forma de ahorrar dinero en casa es la reducción de tu cantidad de crédito. Si disminuyes tus deudas, mejorarás tus finanzas con los intereses que no tendrás que pagar. Inclusive, en los sistemas de tarjetas de crédito denominados meses sin intereses, pagas una anualidad. Puedes hacer el ejercicio de observar cuánto pagas en intereses por mes en cada crédito que tienes y en la totalidad de ellos. 2. Otra forma es la reducción del número de tarjetas de crédito. Considera que para esto debes liquidar primero la deuda que tienes en la tarjeta que vas a cancelar. Puedes basarte en la tasa de interés que maneja tu tarjeta para elegir cuál es la mejor opción en el costo de la anualidad y en la facilidad para liquidar tu deuda. 3. El consumo ocurre en los productos de mayor costo y en los productos hormiga. Cuando vamos al supermercado, por lo general, adquirimos productos de despensa básica y otros que además de atentar con nuestra salud, no los necesitamos. Ejemplos de esto son los cigarros, bebidas azucaradas y las frituras. Generando una mejor cultura de compra de artículos para la despensa, podemos ahorrar también. Antes de salir de tu casa, puedes hacer una lista de lo que vas a comprar en el supermercado. Considera que el supermercado está estructurado de tal forma que buscan inducirte a la compra. La aroma, los colores, estantes, la música, todo está diseñado para generar el ambiente propicio para que adquieras más de lo que pensabas pagar. 4. Enlista los servicios de comunicación de tu casa. Determina cuáles sí necesitas y cuáles puedes cancelar. Servirá para identificar a dónde se va tu dinero. Puede que estés contratando un servicio de internet más costoso donde se te ofrece un paquete del que no requieres tanta velocidad o televisión por cable que no ves o un paquete de telefonía que no utilizas. 5. El optimizar el consumo de los servicios básicos también te ayudará. Abrir la llave del agua estrictamente lo necesario. Reparar las fugas. No dejar encendida la iluminación más de lo indispensable. En la mayoría de las casas la bombilla incandescente ya no se usa, pero si tú aún sigues utilizándolas, es recomendable optar por los focos ahorradores. Se pagarán en cuestión de tiempo y te darán una iluminación óptima. También es recomendable encender televisión y aparatos electrónicos solamente cuando los utilizas. Si aún no lo tienes, evalúa la inversión de un calentador solar. El calentador solar se pagará solo después de un corto tiempo de utilizarlo. 6. Considera y efectúa en tiempo las reparaciones de tu casa y del auto. Cuando se presenta un detalle de avería en casa, es recomendable intervenir antes de que el desperfecto se vuelva más grande. Si llegas al punto donde ya no tengas opción de postergarlo, seguramente te va a costar mucho más. Puedes destinar un porcentaje de tus ingresos para este fin. 7. Evalúa cada compra antes de que la hagas. ¿De verdad necesitas esa televisión de 50 pulgadas? ¿Es necesario otro teléfono celular tan costoso? Considera que hay cosas necesarias y otras que no lo son. No caigas en las compras por impulso. Una forma de saber si es una compra por impulso es no comprar eso que encontraste solo porque lo hallaste en oferta. Puedes irte a tu casa, despejarte y pensar si realmente lo requieres o lo necesitas. Podrás regresar luego.